Y otra vez empiezo una hoja en blanco Y otra vez se acaba la canción Quiero empezar de nuevo y esta vez Con alguna razón quizás será con vos Quiero estar mirando hacia adelante Quiero ser mi mejor versión Quiero saber si me faltas como hago Para sobrevivir como... Vivir sin vos No entiendo como pasó Como se esfumó No entiendo como pasó Si nos hicimos tanto Como nos abandonamos Y el tiempo nos delató O quizás no terminó Ojalá encuentres lo que estás buscando Y ojalá... Quisiera lo mismo que vos No me hace bien Y cuánta gracia me da No poderlo entender Pero ojalá... Ojalá... Tenga razón No entiendo como pasó Como se esfumó Como se esfumó No entiendo como pasó Si nos hicimos tanto Si nos hicimos tanto Como nos abandonamos Y el tiempo nos delató O quizás... No terminó... No terminó... Y cuánto tiempo nos costó... Esta decisión... No importaba nada más que estar... Asegurados... Pero qué aburrido... Hubiera sido... Conformarnos... Y pensar... Que total... Es lo que hay...